nunca subestimes el poder de las palabras y como éstas pueden cambiar el mundo yo soy isaac viva verde un día más estoy con ustedes aquí en copy taste y hoy vamos a hacer unas recetas con connotación mexicana es una receta que históricamente ha tenido muy buena aceptación en muchas partes del mundo estamos hablando de unos tacos de birria hace unos años atrás estaban súper famosos cuando vamos a hacer tacos de birria tenemos que seleccionar un corte de carne hoy nosotros vamos a utilizar este corte que tiene suficiente grasa tiene carne magra tiene también tendones tiene una mezcla muy interesante se utiliza costillas se puede utilizar jarrete se puede utilizar falda la idea es que ustedes utilicen un corte barato porque esta es una preparación que históricamente se ha hecho con cortes de lo más barato y normalmente la carne más barata es la más dura por ende es una carne que hay que darle bastante tiempo de cocción vamos a comenzar dorando nuestra carne yo la voy a dorar así entera porque quiero que ya agarre bastante quemadito y para dorarla vamos a utilizar aceite de maní en este caso vamos a poner a precalentar nuestra ollita vamos a agregar nuestro aceite para que vaya calentándose para esta carne le estamos poniendo un poquito de sal por todos lados superficialmente para que al momento de que caiga el aceite se vaya sellando y eso nos permita pues que por todos lados vaya entrando ese sabor allí mientras que el aceite termina el aceite tiene que estar súper caliente mi gente o sea tan caliente que comienza a echar algo humito miren el humito aceite ha llegado a su punto de calor máximo y vamos con nuestra carne la dejamos en un trozo así entero para que ella se sella por afuera súper bien y ahí comienza ese proceso cuando la carne entra a la olla la olla va a bajar de temperatura vamos a hablar de los ajíes por aquí tenemos chile guajillo este chile morita que no están este no es tan común pero es súper importante en esta receta miren este todo están ya deshidratados obviamente no son ajíes frescos y por acá tenemos el chile ancho te miran esto se parece ellos se parecen si se parecen pero es lo mismo que lo voy a traer a panamá en panamá tenemos ají dulce tenemos ají trompito tenemos ají pico el oro tenemos diferentes ajíes y aunque todos son ajíes no todos saben igual no todos huelen igual pasa lo mismo con los ajíes en la gastronomía mexicana vamos a darle vuelta a nuestra carne miren ese colorcito eso es lo que queremos eso es un lado que ya está doradito ahora vamos a ponerlo del otro lado para que se vaya adorando de manera uniforme mi gente vamos a abrir nuestros ajíes para que ellos vayan ustedes puedan ver internamente como son siempre yo corto acá arribita y luego corto a lo largo miren esta belleza miren todas las semillitas esas semillitas aportan sabor pero si están usando un ají picante un ají que que enchila en este caso si lo estamos usando va a picar más si agregamos las semillas así que muchas recetas nos piden que utilicemos pues sólo la piel la parte de afuera y en otras recetas nos dicen quiere agregar las semillas sea libre y feliz agregue las semillas yo le digo si le agregan va a picar bastante entonces tengan pues mucho cuidado con eso y ahora vamos a abrir nuestro chile morita mismo caso lo abrimos de la misma forma miren las semillitas todos tienen la misma estructura ahí están las semillitas te pica te pica bastante y ahora vamos con el ancho chile ancho es menos puntiagudo este es más puntiagudo chile ancho es menos puntiagudo normalmente vamos a cortarlo estamos y abrimos creo que esté como el más suave de todos porque la estructura está mucho más suavecita la receta de los vidria tacos en pantalla es algo extensa así que ahí la vamos a poner en varias partes para que ustedes puedan darle seguimiento ahí vamos poniéndolo soltándolo quedaron algo de semillitas las limpian un poco con su cuchillo se van asegurando de que ellas se les quiten completamente porque si no va a picar mucho más ahí ya las limpiamos limpiamos un poco nuestra tabla y ahí estamos con nuestros ajíes listos vamos a recoger todo esto vamos a ponerlo aquí super bien y vamos a picarlos los podemos amontonar ahí así tenemos que picarlos utilizando su cuchillo lo más pequeñito que ustedes puedan es algo que puede ser un poco difícil pues porque ellos como están deshidratados tienen una estructura que es como si fuera un plastiquito no su piel lo que poco a poco ustedes vayan ahí haciéndole presión y los van cortando voy a usar esta placa para retirar nuestra carne ya de esa ese paso de dorado sacamos nuestra carne la escurrimos bien miren como quedó doradita la pasamos ahí y en ese mismo aceite donde hemos comenzado dorando nuestra carne van nuestros chiles a dorarse mi gente y ahí vamos a preparar nuestra salsa o la base y luego vamos a agregar la carne todo se va a cocinar allí por cinco horas cuatro horas tres horas hasta que esté suave va a depender de qué carne ustedes estén utilizando el tiempo que va a tomar que la carne esté lista ingredientes que le vamos a agregar parcialmente taparlo tenemos tomate tenemos cebollas tenemos también ajos obviamente no puede faltar y tenemos una serie de especias especias que hacen que esta receta históricamente tenga una connotación muy muy interesante del medio oriente de asia de ingredientes que normalmente no están en este tipo de recetas en esta receta mexicana están súper presente mi gente esta receta lleva dientes de ajos lleva canela laurel granos de pimienta lleva comino tomillo orégano o sea esta receta está cargada de sabor y aquí yo también veo semillas de cilantro huele riquísimo mi gente estas especias hay varios caminos para sacarle toda su esencia sacarle todos sus aromas las podemos tostar primero y después las podemos ponerla en el mortero para machacarlas y sacarles más como esto va a ser una cocción tan larga lo que voy a hacer es que la voy a llevar al mortero todas juntas vamos a machacar unas con otras y de ahí vamos a extraerle muchísimo muchísimo sabor mientras que ellas se están cocinando allí por varias horas ellas van a ir soltando un montón de esos aromas ahí vamos con el mortero aplastando las haciéndole presión ellas comienzan a soltarse internamente y cuando las rompemos se van mezclando con las otras y lo que tenemos una mezcla súper aromática todavía no tengo agua en esta mezcla lo que tengo es aceite voy a aprovechar y voy a agregar estas aromáticas a esta mezcla para que ellas vayan mezclándose junto con el resto de los ingredientes vamos a utilizar un cucharón de fuerza y vamos revolviendo revolvemos le vamos permitiendo que ellas vayan soltando todo ese aroma en el aceite vamos entonces agregar en este momento la rajita de canela y la tenemos y vamos a agregar las hojitas de laurel las directas ellas todas se van a ir mezclando vamos con los ajos mi gente súper importante este paso los ajos los vamos a agregar desde ya no los voy a picar solamente los voy a partir así voy a machacar los agregamos y van a ir agregando un montón de sabor vamos revolviendo revolviendo súper bien y en este momento vamos a picar nuestra cebolla y nuestro tomate antes de agregar el tomate debe ir la cebolla porque porque la cebolla tiene menos contenido de agua que el tomate el tomate cuando entra a la mezcla ya va a comenzar a soltar líquido ya dejamos de sofreír entonces por eso el tomate es lo último vegetal que agregamos ya cuando vamos a agregar el caldo porque él tiene mucho más líquido internamente vamos con nuestra cebolla nos aporta cuerpo nos aporta un dulzor increíble subo la temperatura nuevamente porque voy a agregar la cebolla entonces la temperatura estaba bajita y para que el ajo no se queme y los otros ingredientes no se quemen pero al momento de que vamos a agregar la cebolla le subimos para que ella también se dore con todo se va a inundar el estudio de aroma eso sí les digo de un aroma increíble ahí escuchamos como comienza a hacer ese sonido al momento de agregar la cebolla y le vamos permitiendo que se vaya dorando revolvemos para que la cebolla entre en contacto con la base de la hollita vamos a cortar nuestro tomate ahí el tomate lo mismo hacemos un rock shop porque dentro de la mezcla él básicamente se va a desaparecer y ya es momento de agregar los tomates a la mezcla ya agregamos la cebolla agregamos los ajos agregamos todo y ahora vamos a agregar el tomate el tomate más jugoso es el que tiene más líquido de todos los elementos que ya hemos agregado a la mezcla y este es el momento perfecto para regresar a su majestad aquí adentro hacemos espacio la ponemos y mi gente agregamos el líquido en este caso estamos utilizando caldo de res y un toque de agua esa base ustedes tienen que irla revisando durante todo el proceso de cocción para asegurarse de que en efecto tiene todos el mismo sabor el mismo balance recuerden que a medida que vamos agregando agua vamos disolviendo el sabor pero a medida que se va reduciendo se va acentuando el sabor porque el agua se evapora entonces tienen que mantener un buen balance allí de sabores vamos a esperar a que se caliente súper bien antes de seguir al siguiente paso aquí la única sal que agregamos nosotros fue la sal que le pusimos al momento de dorar la carne toda esa sal se pegó alrededor de esa carne y ahora esa sal está agregando sabor a la mezcla pero es probable que tengamos que agregar un poco más de sal mucho cuidado con la cantidad de sal que le van agregando porque a medida que esto se vaya calentando se va a ir reduciendo y eso va a generar pues que vaya bajando la cantidad de agua en la mezcla así que se va acentuando la sal vamos a probar no todavía no está en bomba vamos a ponerle sal un poquito más de sal revolvemos súper bien la sal como les digo ayuda a que todos los elementos de esta receta vayan cogiendo muchísimo gusto y se vayan acentuando miente esto lo tapamos y lo dejamos cocinar por aproximadamente unas 3 2 4 5 horas dependiendo del corte que ustedes estén utilizando y aquí vamos a hacer un viaje en el tiempo una vez que eso se ha cocinado a fuego bajo por todo ese periodo de tiempo nosotros paramos la cocción vamos a hacerlo en este preciso momento paramos la cocción retiramos la carne vamos a retirarla completamente le quitamos todos los vegetales que tenga allí alrededor la sacamos y nos llevamos esta mezcla completita adivinen a dónde nos la llevamos a la licuadora porque queremos hacer una salsa espesita asumiendo que ya la carne está lista llevamos todo esto a la licuadora vamos a hacerlo en este momento voy a sacar la raja de canela solamente que es lo que no no se va a licuar muy bien ya está afuera vamos a tomar uno de nuestros cucharones y vamos agregando todos estos los ajíes vamos agregando el tomate vamos agregando la mezcla completa en la licuadora todo se va a triturar y se va a convertir en una especie una especie de salsa más espesa esa salsa más es la que al final nos sirve de mucho balance para la receta ya quedamos solo un poquito vamos a tomar la ollita completa y agregamos todo ahí vamos a ponerla por ahí y arranca el proceso de la salsa de los tacos de birra encendemos nuevamente nuestra ollita miren esa salsita ahora sí oh wow ahora esto sí va a tener una cocción increíble mi gente los sabores van a estar mucho más entrelazados unos con otros vamos a taparlo y es un buen momento para disfrutar de nuestra birria y qué hace que sea un taco de birria es esa mezcla húmeda esa mezcla jugosa esa mezcla doradita que en el centro del taco tenemos pues un montón de ingredientes tenemos la carne ya deshilachada tenemos también queso tenemos jugo de limón tenemos salsa tenemos cilantro tenemos un montón de ingredientes después que han pasado ya cuatro o cinco horas de cocción de su carne su carne la deshilachan y debe quedar así esta es básicamente la misma mezcla que acabamos de preparar pero ya con más tiempo debe quedar así deshilachadita de ahí la importancia pues de que todos los sabores vayan en concordancia por acá sacamos un poco de salsa para mojar las tortillas y vamos a poner vamos a intercalar los sartenes para que ustedes puedan verlo mejor en casa sartén con antiadherente súper importante limpio no le vamos a poner aceite no le vamos a poner mantequilla no le vamos a poner nada tortillas de muy buena calidad pueden ser frescas pueden ser hechas por ustedes pueden ser compradas idealmente tortillas de maíz de buena calidad y aquí nosotros separamos un poco de la salsa que quedó cuando estábamos cocinando pues los tacos la carne de los tacos y mojamos la tortilla en la salsa la mojan bien por ambos lados aseguran de que quede bien bañadita yo creo que en ese sartén me caben tres así que voy a mojar tres tortillas ahí si se ensucian un poco los dedos no se preocupen eso es parte de la birria lo ideal es que queden bien bañadas sus tortillas y súper bien hidratadas esa belleza ese color solamente lo da ese adobo que hicimos que tomó todo el tiempo pero ese colorcito es muy muy único yo me voy a volver a ensuciar los dedos pero me los voy limpiando para que no se me acumule toda la salsa en las manos si ustedes quieren usar guantes para hacer esto también los pueden utilizar sean libres y felices sartén precalentándose vamos a armar nuestro taco ahora sí ponemos carne tienen que poner suficiente carne para que la masticada de la mordida sea completa pero no lo pueden rellenar tanto porque después sería muy difícil comerlo tiene que ser una cantidad allí que les permita luego disfrutarlos igual ahí le ponemos y ahora no puede faltar ya esta salsa la hemos usado quesito mi gente el queso cuando se va derritiendo ayuda a que todo se vaya compactando y se vaya pegando ponemos quesito suficiente para que eso pase cilantro fresco aporta muchísima frescura en el sabor allí cuando vamos mordiendo nuestros tacos y sartén caliente vamos a ver lo que se abra no pasa nada yo voy a apoyarme con este y a medida que se va dorando vamos a poder mantener esa forma vamos a levantar este que está más rebelde se quiere abrir súper bien súper bien ya de ahí en adelante vamos a utilizar una espátula y una tenaza y lo vamos manejando no dejen que se les vaya a quemar saben que esto está súper caliente le damos la vueltita le damos la vueltita tiene que quedar doradito miren esa belleza vamos a picar el limón entonces se come con su toque de limón mi gente vamos a picarlo así vamos a picar este ponemos todo aquí en el bolsito miren esta belleza quesito derretido levantamos nuestro taquito para que no se nos vaya a desbaratar vamos a poner los taquitos de birria este es el que vamos a mantener para la foto si me pasas otro te lo agradezco vamos a servirlo así este es el que yo me voy a comer este va a quedar para la foto le ponemos un poquito más de queso arriba le ponemos más cilantro arriba yo creo que con ese cilantro está bien y obviamente tenemos que terminarlo adivinen con qué ahora sí eso es un plato de taco de birria estamos listos para disfrutar nuestros tacos de birria hoy aquí en Copy Taste receta que toma bastante tiempo de cocción les recomendamos que lo hagan con anticipación para que ustedes puedan disfrutar yo quisiera agarrarlo así pero el queso está oh wow el queso está súper caliente y derretido como esta carne está tan suavecita miren no necesito ni siquiera un cuchillo para cortar la carne está que se desbarata señores esto va a ser picante estamos listos oh wow picantito dulce ácido faltó algo como ustedes no me avisan compañeros qué pasa con ustedes vamos a ver cómo cambia ahora que le pusimos limoncito la acidez del limón hace que todo explote todo completamente increíble yo soy Isaac Villaverde un día más he estado con ustedes aquí en Copy Taste nos vemos súper pronto salsa chau 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 ¡Gracias!